¡Adiós! 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 Que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando En tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor, pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió, para la eternidad Que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir 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 He podido ayudarme a vivir